Bueno, sé que estás ocupado. Todos vivimos ocupados. El problema es que la mayoría de nosotros estamos ocupados haciendo cosas por las cuales no sentimos mucho entusiasmo. Cosas que realmente no mejoran nuestras vidas y por las cuales no se nos remunera muy bien. Por eso quiero hablarte de algo que creemos que es la oportunidad más grande del mundo. Claro, sé que esto suena un poco exagerado, pero si me escuchas durante los próximos 10 minutos te explicaré por qué estoy convencido de esto. ¿Listo? Todo comienza con algo puro y saludable y alguien con una gran idea y mucho entusiasmo. Esto crece hasta convertirse en una extraordinaria compañía con productos y oportunidades que cambian vidas. Y hoy día es un fenómeno global que está mejorando la salud de millones de personas y transformando su estilo de vida. Esto es Forever Living Products. Y la simple idea que dio comienzo a favorecer ya casi 9 millones de negocios independientes es esta, que un producto para la salud natural y de alta calidad debería de crear un estilo de vida de dos maneras. Primero, deberían mejorar la salud. Segundo, dicho producto debería ofrecer la posibilidad para desarrollar un estilo de vida distinto a cualquiera que realmente lo deseara. Ahora hablemos del hombre que está detrás de esta idea, Rex Mon. En 1978, en una pequeña oficina de Phoenix, Arizona, Rex crea una poderosa bebida de aloe y la distribuye con un sencillo plan de compensación que permitiría a sus clientes crear sus propios negocios en base a un producto que les encantaba. El resultado fue Forever Living Products. Y en las tres décadas siguientes, esta compañía ha alcanzado un crecimiento más allá de lo que nos hubiéramos podido imaginar. Hoy en día, Forever Living Products tiene una línea de aproximadamente 200 productos para la salud y la belleza, los cuales se venden en más de 150 países por medio de 9 millones de distribuidores alrededor del mundo, que disfrutan de productos saludables y naturales y de la recompensa de ser dueños de sus propios negocios. El éxito de Forever implica a gente de todos los continentes y culturas, gente como tú. ¿Hay algún truco? ¿Cómo puede Forever Living Products trabajar para tanta gente en tantos lugares? Démonos prisa. Solo tenemos 8 minutos para saber cómo. Forever Living Products tiene muchísimas razones para explicar el éxito que ha alcanzado, pero hoy voy a limitarme a la más importante. Esta planta de aloe. Una de las millones que Forever siembra, cultiva y procesa en los Estados Unidos, México y República Dominicana. Bueno, ¿qué es lo que hace que el aloe sea tan bueno? Sencillamente, el aloe es una de las mejores sustancias naturales que tu cuerpo puede disfrutar. Empecemos por tu piel. La mayoría de la gente sabe que no hay nada mejor para la piel que el aloe puro. El aloe alivia, suaviza, nutre y rejuvenece. Es como un botiquín de primeros auxilios para mantener la piel más saludable y joven. Pero lo que probablemente no sabemos del todo es lo que el aloe puede hacer por nosotros interiormente. El aloe es un poderoso complemento nutricional con los beneficios que ofrecen más de 200 compuestos, incluyendo 12 vitaminas, 20 minerales y 18 aminoácidos. Pero además de eso, el aloe ayuda a limpiar el sistema digestivo. También ayuda a mantener limpias las paredes intestinales para que éstas puedan absorber mejor los nutrientes esenciales de los alimentos que consumimos. Y una mejor absorción de los nutrientes significa mejor salud. Te preguntarás cómo se mantienen las propiedades de la planta hasta llegar a ti. Bueno, digamos que hay que controlar cada paso del proceso del aloe y eso es exactamente lo que Forever hace. Desde el cultivo hasta la cosecha y su procesamiento, donde las hojas son cortadas y prensadas para extraer todo el gel saludable y finalmente el aloe es estabilizado por medio de un proceso patentado que la protege de la oxidación. Podías pensar que todo esto es suficiente, pero no lo es. Forever analiza el gel para examinar su pureza y potencia. Una vez que analizada su calidad, el gel está listo para ser incluido en uno de los más de 150 productos de Forever Living Products. Así es como se elabora el aloe vera o pulpa, el primer producto de Forever y el más popular. Pero espero que tengas sed, porque también te ofrecemos aloe berry nectar, aloe beets and peaches, Forever Freedom con glucosamina, chondroitina y MSM para mantener saludables las articulaciones y Pomestem Power, la bebida antioxidante por excelencia. Forever también te ofrece más de 20 complementos alimenticios, productos, cada uno con una mezcla exclusiva de vitaminas, minerales, hierbas y otros nutrientes para ayudarte a mantener una nutrición sana y equilibrada. Y los productos naturales de la colmena siempre han sido parte importante de la línea de nutrición de Forever. Estos productos contienen el alimento de gran energía que las abejas producen para ayudarte a fortalecer tu metabolismo y sistema inmune. Y por supuesto, también hemos pensado en el cuidado de tu piel. La completa línea de cremas y lociones Forever, ricas en aloe, ayudan a limpiar, hidratar, acondicionar y tonificar tu cuerpo de pies a cabeza. Y la colección de color Sonia que complementan tu apariencia saludable y natural con maquillaje humectante que beneficia al máximo tu piel. En la actualidad, una parte esencial de tu nutrición es saber cómo manejar tu peso. Forever Living Products te ofrece una línea de productos que han probado ser efectivos para ayudarte a adelgazar y estar en forma de una manera permanente. Finalmente, los productos de Forever para el cuidado personal son idóneos, ya sea para lavar tus dientes o incluso tu ropa. Es así como una poderosa planta se convierte en los más de 200 productos de Forever y cada uno de ellos es una fuente natural de salud y belleza. Y ahora que sabes un poco más acerca de los fabulosos que son estos productos, permíteme mostrarte las cosas increíbles que la gente está haciendo con ellos. ¿Vienes? Bueno, ahora has aprendido un poco acerca de Forever Living Products, un poco acerca de los beneficios del aloe y cómo esta planta maravillosa ha llegado a convertirse en una línea completa de productos excelentes para la salud y belleza. Así que probablemente estés pensando, bueno, todos usamos y nos beneficiamos de estos estupendos productos y después vivimos felices para siempre, ¿correcto? No. Así quizás terminen la mayoría de historias de otros productos de calidad, pero no esta. Nuestra historia acaba de empezar. Comienza en la manera de cómo obtienes estos productos y lo que puedes lograr con ellos es una historia totalmente diferente. No encontrarás los productos de Forever aquí o aquí o aquí. Los encontrarás aquí, siendo usados por personas que los aprecian, porque estos productos y la forma exclusiva de distribuirlos a menudo hacen que la gente se sienta como algo más que clientes. Ellos se convierten en embajadores. Estas personas despiertan la curiosidad de la gente alrededor de ellos. Quienes nunca han oído hablar de estos productos y hacen preguntas. Después quieren probarlos, prestarlos y pronto alguien pregunta, ¿cómo puedo conseguir estos productos? En una palabra, así es como los productos de Forever Living son comercializados y distribuidos. En vez de usar grandes campañas de publicidad que cuestan millones de euros, dejemos que los productos hablen por sí mismos y que los clientes satisfechos los muevan de forma natural. La gente usa productos, ven los resultados, se enamora de ellos, los comparte con familiares, amigos, compañeros de trabajo y el proceso vuelve a repetirse. Pronto, los clientes se convierten en distribuidores al vender los productos a otros y patrocinarlos. Como recompensa por la publicidad y distribución, al correr la voz, los distribuidores de Forever reciben descuentos y comisiones por los productos que piden ellos y también por los que han patrocinado. Y ese es el secreto de cómo una pequeña compañía de Arizona se ha extendido a más de 150 países alrededor del mundo, con unas ventas cercanas a los 2 billones con B de dólares al año. Pero espera un momento porque todavía nos quedan unos minutos. Este increíble crecimiento no es lo más emocionante de este negocio. Cada compañía multimillonaria y multinacional tiene una gran historia de éxito que contar. Pero lo más emocionante acerca del desarrollo de Forever Living Products es cómo sus distribuidores y sus respectivos negocios han crecido y los millones de historias de éxito que ellos pueden contar. Porque para algunos de ellos, llegar a ser un distribuidor de Forever es sencillamente una manera gratificante de ganar un dinero adicional, pero para otros muchos es una oportunidad que ha cambiado sus vidas al completo. Porque puedes obtener un ingreso por los productos que compran todas aquellas personas que tú has traído a Forever Living Products y las personas que ellas a su vez introducen en Forever y así sucesivamente. Entre seis meses y un año puedes crear un ingreso mensual considerable y en pocos años es posible crear un estilo de vida completamente nuevo. Y eso es exactamente lo que la gente está haciendo ahora mismo en Japón, Nigeria, Alemania, México, Hong Kong, Brasil, Noruega, Turquía, Malasia, Estados Unidos y en muchos otros países. Gente de toda nacionalidad y todas condiciones sociales están creando estilos de vida con los que ni siquiera habrían soñado antes. Hay que admitirlo, es realmente extraordinario lo que una planta y una compañía puede lograr y cómo lo que comenzó así puede crecer hasta convertirse en esto y en esto y en esto y en esto y cómo una historia se convierte en millones de historias y una compañía se convierte en millones de negocios de éxito alrededor del mundo. Bueno, mis diez minutos se han terminado. Gracias por tu tiempo. Tú puedes regresar ahora a tu ocupada vida. O quizás estés listo para crear una nueva. Hazte esta pregunta. ¿He quedado impresionado con la filosofía e integridad de Forever Living Products? ¿Podrías tú o alguien que conoces beneficiarte de estos productos? ¿Estarías dispuesto a poner el esfuerzo suficiente para convertirte en un distribuidor de éxito de Forever? Si tu respuesta a estas preguntas es sí, habla con la persona que te ha dado esta presentación. Estos diez minutos pueden haber sido solo un corto descanso de tu ocupada vida o pueden ser el comienzo de una nueva vida completamente nueva. Depende de ti. 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 Gracias.